¡Suscríbete al canal! El traducido, lo cual es bastante guay ¿Esto qué es, por cierto? A los queridos del juego y demás ¡Nueva partida! Va Cuéntame Hay cuatro estandartes aquí ¿Qué es esto? Superar el acto 1 con rune guardians Para desbloquear... Vale, son personajes, quizá Niveles... Vale, guardianes de runas Una orden estoica que protege el reino durante la décima guerra Maestros constructores versados en los encantamientos rúnicos Contra la acción de portador rúnico Las runas pueden dar más poder a castillos y guerreros Los castillos y los regimientos de guerreros creados se pueden ampliar Y comparten runas y auras Es como un tablero, ¿de acuerdo? En el que tenemos que ir construyendo nuestra base Y defendiéndonos de hordas de enemigos que llegan por diferentes flancos Por eso de ahí que sea un poquito Tower Defense Que también creo que un poquito con Rocklight, creo Pero vamos, no me hagas mucho caso La décima guerra Los tiempos más oscuros han comenzado Los secuaces del enemigo eterno ya están en la puerta No podemos retrasarlos más Si no hacemos algo, ni una piedra sobre otra quedará Abres el libro y te guías hasta el enemigo Y no estás solo Sus tres secuaces lo guardan fielmente Mientras él permanece mirándote levemente No Mirándote torvamente a través de las oscuras páginas del libro Vale, explícame un poquito ¿Esto qué es? Bloqueado, bloqueado Para desbloquear este evento Completa el primero o el anterior Objetivo, define tu castillo principal de tres oleadas Orcs guerrero, salud, daño Orcs con antorcha y Orcs berser Que son los enemigos que vienen en esta fase Dificultad, me imagino que es sencillo Baulas Elige una de las tres cartas de casilla nuevas Cada vez que completas una misión Clanes de Orcs Clan enjambre Las oleadas enemigas consistirán principalmente En un gran número de unidades más débiles ¿Esto qué es? Corrupción mundial El aumento de la corrupción mundial Incrementa el nivel de todas las cartas de Orcs Y desbloquea más espacios en los eventos Corrupción mundial actual Ninguna Cartas de Orcs de nivel 1 Un espacio de eventos de la tienda Siguiente nivel de corrupción 25 ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Vale, espero que tenga un pequeño tutorial, ¿no? El día se convierte en noche en cuanto los Orcs se adentran en el reino Vale, es un juego en el que hay que construir un castillo Y protegerlo con una horda de Orcs Usa cartas para construir castillos, edificios y carreteras Y para llamar y mejorar tus defensas Puedes pausar el juego con la barra espaciadora Y cambiar la velocidad del juego con las teclas 1, 2 y 3 Las baldosas deben estar conectadas a otras como las piezas de un rompecabezas Carreteras con carreteras Parte del castillo con parte del castillo Si no puedes colocar una ficha en un lugar determinado Significa que hay algo que bloquea su construcción O la ficha no cabe Para completar la construcción de un castillo Asegurte de que esté fortificado por todos sus lados O sea, que los cuatro lados tengan castillo O que un castillo de cuatro puntas Completar carreteras permite ganar oro tardío cada 2,5 segundos ¿Vale? Puedes saber la dirección desde la que van a atacar los Orcs Mirando este marcador rojo Si estás situado en el borde del mapa Significa que la siguiente oleada atacará desde allí Así que construye tus defensas en consecuencia Hay cámaras místicas por todo el reino Las cámaras te conceden potentes recompensas Que modifican el paso, el mazo Para abrir una cámara, construir una casilla de al lado Y completa su misión Para ganar, tienes que sobrevivir a los ataques de Orcs Manteniendo en pie tu castillo central No te olvides de leer los consejos Pues te ayudarán a aprender las reglas del juego Buena suerte y Orcs, Orcs Vale Esto es una cámara, ¿no? Vale, esto es una cámara Juega cartas Juega 0 de 15 cartas para completar la misión Vale, voy a pausar porque no sé por dónde vienen los Derrota tres oleadas Encuentra una cámara Vale, cambiar cartas Entonces, muro individual ¿Tengo tres de energía o qué? Estoy ganando oro, ¿eh? Diezmo Objetivo carretera Obtenga el doble de oro tardío según la longitud de la carretera Vale, pero explícame un poco qué debo hacer Bosque Este es mi castillo, ¿no? 4400 Vale Muro diagonal Dos lados de castillo abiertos ¿Cómo coloco esto? Vale 7 qué 7 de oro, supongo ¿Cómo coloco bien esto, tío? Supongo que tengo que fortificarlo En plan así, ¿no? Ah, va Espera un momento ¿Cómo coloco bien esto, tío? Muro individual Esta carta se usa para construir castillos Un castillo se considera completo cuando está cerrado por todos los lados Vale, pero ¿cómo lo cierro, tío? Segmento de carretera supongo que va aquí, ¿verdad? Y me gustaría llegar hacia... Hacia allí Cuneta Campamento militar 5 de infantería básica Vale, pero... Entonces esto ¿Así? ¿O así? Es que no consigo entender cómo poner el castillo, tío A ver, entiendo que los muros... Entiendo que las casas tienen que ir por dentro, ¿no? No acabo de entender bien cómo colocar esto, tío Hostia, se acaba de colocar solo, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Red raid Red raid No sé qué pone ahí Si no tienes ninguna carta útil en la mano Siempre puedes pulsar el botón redraw Ah, redraw, vale Para obtener un nuevo conjunto de cartas Pero ten cuidado Si lo usas suficientes veces Aparecerá una nueva oleada de enemigos sin el retraso habitual Vale Ah, dejo pasar el día Voy ganando oro de forma pasiva No hay objetivos que jugar Vale Campamento militar ¿Dónde puedo crear esto? En el camino A ver Las unidades militares se invocan encima de las carreteras Y se organizan alrededor de un campamento militar Representado por una bandera Puedes aumentar el tamaño de un campamento militar Invocando más guerreros encima de un campamento existente ¿Esto qué es? Runa de Ascuas Fuego Seis de daño Esta carta se puede jugar en un campamento militar o en un castillo Ocupa un espacio de runa del objetivo al usarse Aldea Obtenga el doble de oro tardío al completar una carretera Final de carretera Después de completar un camino Obtendrás oro adicional durante un tiempo determinado Lo llamamos oro retrasado Ya que no lo recibes de todo de una vez Ok Vale, aquí ya acaba en la carretera entonces, ¿no? Y me va dando ese oro Runa de Roca ¿El sefirot alterna la cantidad de daño que inflige? Se puede jugar en un campamento militar o en un castillo Ocupa un espacio de runa del objetivo al usarse Runa de Roca Tierra No puedo jugarlo Vale, ¿ahora qué? Crucé tres vías Final de carretera ¿Cómo lo giro? Vale, o el tardío Creo que lo suyo habría sido ir hacia aquí, ¿no? Muro individual y cruce No entiendo bien esto, tío ¿Sabes? La fortificación de este castillo no la comprendo del todo bien O sea, honestamente no sé cómo cerrar el castillo Porque es que veo el muro hacia allí Y no me queda nada claro ¿Así? Pero no están las cosas por fuera, tío Es que no lo acabo de entender Muro individual ¿What? Tierra de la branza Cinco de oro tardío Final de carretera Hostia, se está complicando mucho llegar aquí, ¿eh? Creo que no voy a poder, de hecho Por haber puesto esto aquí Vale, supongo que puedo Así Runa de ráfaga Viento ¿Esto cómo se usa, gente? Por cierto, y los enemigos cuando vienen, por cierto De verdad, tres oleadas Vendaval Esto no sé cómo usarlo Esto tampoco es usarlo Esto no sé usarlo Y esto lo voy a poner ahí Construcción terminal ¿Qué? Has construido tu primer castillo ¿Cómo? Puedes observar sus estadísticas Como vida, daño y tasa Este indicador rojo marca que una baldosa Que encaja en esta área No está disponible actualmente Y que no puedes construir nada en este lugar Por el momento Intenta evitar este problema Planificando con antelación La construcción de carreteras Y partes del castillo ¿Esto es un castillo? ¿Qué es esto? Piesa de castillo, pieza de castillo Underbloom ¿Esto es un castillo? ¿What? ¿Por qué no puedo construir La carretera recta aquí? ¿Por qué no puedo poner aquí La carretera, chicos? No entiendo ¿Por dónde se entra aquí? Desbloquear misión Construir una casilla cerca de la cámara Es que no consigo entender Lo de las barricadas Segmento Muro 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 Baulas No Baulas Has encontrado una antigua bóveda Con conocimientos ocultos Puedes completar su búsqueda Y recibir ciertas recompensas Hay diferentes tipos de bóvedas Repartidas por el terreno Algunas serán visibles Al comienzo de la misión Mientras que otras se ocultan En la niebla de guerra Juega una de quince cartas Para completar la misión Vale Puedo ir poniendo defensas Y cositas ¿No? Dos de quince Muro individual Y cruce Pero es que no entiendo Las posiciones de las murallas No las comprendo Tío Otro castillo What? Muro individual Segmento de carreteras ¿Por qué tiene vida esto? Esta zona está bloqueada Esta zona está bloqueada El indicador orx Marca la dirección Desde la que atacará La siguiente oleada de orx Planifica tu desarrollo De acuerdo con esta formación Información Para que puedas proteger El centro de tu ciudad Ok ¿Por dónde viene? ¿Vienen por aquí? ¿Y cómo defiendo eso? Yo estoy poniendo carreteras Pero no encuentro Un poco el sentido De lo que estoy haciendo Honestamente ¿Ya vienen? Vale ¿Y cómo defiendo eso? ¿Qué he hecho? Tropas Mira ahí vienen No hay suficiente oro La búsqueda se ha completado No olvides volver a hacer Click en el web Para reclamar la recompensa Juega 0 de 45 cartas Para completar la misión Misiones completadas Vale Elige una de las 3 cartas Así es ¿Qué me ha dado? Final de carretera Muro individual Y cruce Fuente de la vida Aura 3x3 Aumenta la relación de vida En más 16 Más 1 al sefirot agua Es que no Bueno ¡Uy! ¡Qué guapo! Como ataca el castillo ¿No? Obtene el doble de oro Terrieros Según la longitud de la carretera ¿Y mis tropas ¿Pueden con todos ellos? Míralo Con las hachas a cuestas Me están reventando ¿Eh? ¿Puedo poner una aldea? Ah no Si ganamos Ah que he ganado Has rotado una oleada Muy bien ¿Esto qué es? Tierra de labranza Es verdad Aquí completabas la carretera ¿No? O la tierra de labranza Aquí por ejemplo ¡Pum! Mira fuente de la vida ¿Dónde la puedo colocar? 3x3 Voy a ponerlo ahí Rula de ascuas Cuatro corazones Fuego Masé de daño Purgable Cuando se agoten sus cartas Esta carta crecerá tu mazo Espérate El sefirot altera la cantidad de daño Que inflige y recibe una unidad O edificio contra otro sefirot Al jugar esta carta Aumenta el nivel de poder Del sefirot correspondiente Al alcanzar ciertos niveles Se desbloquean efectos Que se aplican de forma Generalizada Entonces ¿Esto puedo hacerlo así? Efectos de runas 20 velocidad de ataque Masé de daño Tiene el efecto de la fuente Y vendaval O sea Este castillo Tiene un montón de cosas ¿No? Pierdo un corazón ¿Esto es un corazón malo? ¿Qué es esto? Runa de roca Muro conector No acabo de entender Bien del todo Cómo funciona el castillo Y eso de verdad Aquí puedo conectar algo ¿Eh? Vale ¿Veis? Me deja conectarlo aquí Es un poco extraño ¿No? El juego Vienen por aquí arriba Vale ¿Y yo no puedo mover Las tropas? Yo que sé Tiempo Me da igual Tiempo Tierras de la branza Venga Dale No Ahí no Runa de ráfaga Vale Necesito oro ¿No? ¿Qué es esto? Eh Viene peña ¿No? O sea Vienen unidades Ahora Mis mercenarios Esco Vale La aldea La aldea Tiene que conectar También ¿No? Entiendo Un muro Ahí conecta Es que es muy raro Lo del muro Te digo Yo creo que te explican Poco Creo que El tutorial Es un poco Muy básico ¿No? Porque hay muchísimas cosas Que no consigo entender Quizá deberían hacerte Un tutorial De cómo construir Bien el castillo Y poner Dónde construir Las cosas ¿Sabes el típico Tutorial guiado? Pon esto aquí Ahora pon esto aquí Y así comprendes ¿Sabes? Me encanta El Muro conector Me lo marca aquí ¿Sabes? O sea Me gusta mucho Cómo funciona el juego O sea El concepto estratégico De cómo colocar Tu base Castillo Muro Está muy guapo Tío Y defenderte De las oleadas Y tal Muro un montón Me lo destruyen ¿No? No me lo destruyen Aguanta bastante Aguanta muy bien Aguanta bien Aguanta bien Está perfecto Está perrón De hecho El centro Es este O sea Si destruyen El castillo Y tal Tampoco igual ¿No? Toma diezmo El diezmo Tienes que ponerlo En las carreteras Más largas ¿Verdad? Vendaval No puedo conectar Vendaval Ah bueno Aquí Runas aquí Bloquea la trayectoria De los orcs Bloquea la construcción De casillas Esto es bueno Porque si vienen Por aquí Por ejemplo Tendrán que rodear El lago La montaña Por lo cual Tendrán que entrar Por aquí ¿No? Esto aquí Creo que no hace nada O sea Si yo pongo La tierra de labranza Ahí Creo que no hace nada Porque Tiene que estar terminado ¿No? Muro diagonal ¿Veis que raro? Cruce de tres vías Esto no puedo poner En ningún lado Usa una iniciativa Para descartar la base Arroba cinco cartas Si tienes una iniciativa La siguiente oleada De orcs Se acelera a veinte Se cae en iniciativa Al derrotar una oleada ¿Cuánta iniciativa tengo? Este es el mapa El mapa de la campaña Este es el primer mapa Supongo el tutorial ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo vuelvo? Perdón Soy gilipollas Puedo aumentar la velocidad ¿Eh? Viene guerra ¿Eh? Puedo seguir poniendo Carreteras Sin más ¿Sabes? Para robar cartas Muro conector No puedo conectar más Muro conector Toda la piña que viene por ahí Tierra de labranza Tierra de labranza ¿Por qué no puedo conectar esto? ¡Eh! Pedazo de castillo ¿No? Acabo de construir Un pedazo de castillo Gigante Vale Hay que aprender bien Cómo colocar las piezas Para crear el castillo Hostia Me lo huelan Nah, no No creo que caiga Me han destruido un trozo Pero creo que tienen que bajarlo entero ¿No? Para que se rompan Todas las partes Victoria He entendido muy poquito Seccionan las recompensas Y las consecuencias Para terminar la misión Cruce tres vías No Capilla Cuneta Esta carta Se puede jugar Para construir O llamar a una unidad En un segmento De carretera libre Oro tardío Obten tres horas tardío Porque ha casi Ha creado un área Tres por tres Runa de escarcha Los enemigos dañados Se mueven un 45% más despacio Eso mola, ¿no? Los orcs Tienen sus propias cartas Y barajas Hay potenciadores Y maldiciones Que se lanzarán automáticamente Antes de que llegue Una oleada Una oleada Durante una misión Haciendo que los orcs Sean más fuertes Plenifica con antelación Y elige tu veneno ¿Tu veneno? Ah, esto es para ellos, ¿no? Yo escojo mi recompensa Y ellos escogen la suya Bueno, yo escojo la de ellos Añado una maldición De la fatalidad Al mazo del jugador Llama a 45 orcs Berserker Más orcs Guerrero de corrupción Aparece un grupo de orcs Del clan de arqueros La salud de todos los orcs Aumenta un 25% ¿Qué estoy haciendo? Ah, tengo que elegir Vale O sea, yo quiero esto Por ejemplo Y para ellos esto Por ejemplo, ¿no? Tus guardias han encontrado La morada de un ermitaño Bajo tierra Entre sus pertenencias Encuentras varios libros Antiguos sobre alquimia Y el arte de tejer el destino Los cuales contienen Conjuros desconocidos Eligir una carta neutral En el área de corrupción mundial Dejar en paz al ermitaño Eliminar 5 Carta neutral No establece regimientos De guerreros o edificios Pero establece una carga De las cartas descartadas Mejora todas las cartas En la mano Señor del Eter Por ejemplo Ah, vas hacia arriba Primera fase Es un boss, ¿eh? Se dice una carta Para encantarla Con alguno de los efectos disponibles Se dice una carta Para subirla de nivel A ver Ten cuidado Con la corrupción mundial Crece a medida que juegas Aumenta la cantidad De nodos En las tierras En la misteriosa Vale También aumenta gradualmente La res y el nivel De todas las cartas Y los artefactos De recibes a largo de la campaña Pero cuidado Eso incluye tanto Tus cartas Como las de los orcs El orcs será cada vez más poderoso En los niveles de corrupción Del mundo más altos Es un arma de doble filo Tienda mágica misteriosa Press this to select a cart Puedo subirla de nivel Más velocidad Más daño ¿Y si mejoras Una de estas de carretera ¿Qué hace? Ah, le pone dos de vida Pero esas dos de vida ¿Qué es exactamente? Cuatro mil puntos de salud Un lado de castillo abierto Tienen furia Y tienen mucha más vida ¿No? Mejoro esto Claro, cuanta más corrupción tengas Más puedes subir de nivel Las cosas Y esto sería La siguiente fase ¿No? Y aquí vienen Arkerox Y orcs Asediadores Hay un baúl De estos Mientras avanzas Te topas con un obelisco Rúnico antiguo Tu guardián del libro Te aconseja que llamas A tus súbditos Y llevéis a cabo Un ritual de manipulación De los fenómenos atmosféricos Lluvia intensa Neblina densa Viento fuerte Lluvia intensa Viento fuerte Lluvia intensa Esa será La situación meteorológica De la fase ¿No? Agua cero Agua más tres Alcanza general Menos treinta Esta carta Estas cartas afectan A los orcs Durante esta misión Vale La fatalidad Llama a 45 orcs No sé qué Vale Y aquí vuelves a hacerlo Condiciones meteorológicas A veces la fatalidad Será afectada Por condiciones meteorológicas Y u otros efectos Siempre puedes consultar Los indicadores De la esquina superior izquierda Y ajustar tu estrategia En consecuencia De las tres oleadas Encuentra una cámara Aquí está la cámara Y también puedes Buscarla en la zona de guerra En la En la niebla de guerra ¿Sabéis? Vale Entonces aquí tendría que Volver a mirar Volver a construir todo Construir bien el castillo Es que yo no sé Construir el castillo Prepararte para el asedio ¿No? Vienen arquerorx Y un orcs asediador Que tiene un montón de vida Mucho daño Alcance Pero se mueve súper lento Ah no sé Muy igual que los demás Vale Pues lo voy a dejar por aquí Chicos ¿Qué os ha parecido? Estrategia Con tower defense Un poquito de roguelike No está mal La verdad No está mal Además el arte del juego Está de puta madre Solo que soy imbécil Y no entiendo muy bien Cómo construir el castillo Tío ¿No sabéis? Yo pensaba que esto Lo ponías alrededor de tu esto Pero es para construir Esto es para ir construyendo Las partes del castillo Y cuando construyes bien el castillo Se genera un castillo Y de ahí atacas a los enemigos ¿Sabes? Y le puedes meter runas De potenciadores Las tropas las pones en los caminos Joder Está guapo en verdad Tiene mucha mucha profundidad Chicos Orcs Espero que os haya gustado Si es así Dejate un like No cuesta nada Y suscríbete si no lo estás Chao No cuesta nada No cuesta nada